¿Por qué Bob Arum odia a Rigondiaux? A partir de que el boxeador cubano Guillermo Rigondiaux derrotara con relativa facilidad al filipino Nonito Donaire y unificara los títulos de la Asociación Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo en abril de este año, se pensó que las puertas se le abrirían en todos los sentidos por haber derrotado al hasta entonces uno de los mejores libra por libra y simplemente por convertirse en el gran campeón de los supergallos. Sin embargo, ha sido todo lo contrario. Muchas de las noticias que han aparecido luego de su rotundo triunfo son más bien para desacreditarlo y se conoce que la fuente de todo esto no es otra que Bob Arum, el gran mandatario de la promotora Top Rank, con quien lamentablemente Rigondiaux está directamente relacionado. Comentarios y hasta chistes de mal gusto cuyo objetivo no es sino opacar a un boxeador que realmente se ha mantenido impecable. Comentarios del magnate que se basan en el supuesto poco atractivo boxeo del cubano que no genera ventas, cuando en realidad pudiera ser todo lo contrario. Digo pudiera ser porque la maléfica campaña que desarrolla este hombre contra Rigo ha sido muy efectiva y ha influido negativamente en el boxeador. Tan efectiva que la cadena HBO ha declarado recientemente que no transmitirá las peleas de Rigondiaux porque su boxeo no vende. Pero, ¿por qué esta campaña precisamente contra un campeón? Si para nadie es un secreto que el que más vende en el mundo tiene un estilo muy similar y hasta podríamos decir que es hasta más correlón que el propio cubano. Me refiero a Floyd Mayweather Jr., quien es considerado por las cadenas de televisión como la gallina de los huevos de oro. Entonces, ¿por qué todo esto contra el campeón? No es que el cubano les haya hecho perder dinero a Aaron y a su camarilla al derrotar a quien fuera la pieza clave de ellos. No, a ellos les sobra el dinero. Creo que la causa radica en el ego. Tanto Aaron como todos estos pejes gordos del boxeo tienen un ego muy alto. Y al decidirse a dejar a Nonito pelear contra Rigo, lo hicieron porque estaban seguros de que el suyo vencería. Sin embargo, el cubano destruyó el proyecto y ahora el jefe trata de reconstruir una figura que aún está deteriorada. Tan seguros estaban de una victoria que el mismo día de la pelea, Max Kellerman, presentador de HBO, presentó al boxeador filipino como el mejor que él había visto durante toda su vida en este peso. Lo dijo públicamente, pero lamentablemente hizo el ridículo, pues parece que aún le faltaba ver a uno. Está claro que la causa de la ojeriza u odio de Aaron hacia Rigondeaux es ese ego que posee. Un ego que se vio afectado desde el mismo día de la paliza que recibió su gallo. Simplemente prefiere desacreditar al cubano en represalia a tener que meter su cabeza en una cubeta debido al fracaso. La fuente de este artículo usted la puede encontrar en boxeodealtura.com Si usted quiere conocer lo más actual del boxeo profesional, comentarios, entrevistas, encuestas y mucho más, visite la página boxeodealtura.com ¡Gracias!